La Asociación de Servidores Públicos del Aeropuerto hace la solicitud a la administración distrital que ponga su mirada hacia el sector que cumple 18 años de estar ubicados en la playa, pero que aún no tienen una buena presentación para el turismo nacional e internacional, que llega desde la terminal aérea. Nosotros estamos en toda la salida o llegada del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y de hecho de pronto podemos ser la cara representativa de la ciudad y en el estado en que actualmente se encuentra, este espacio acá necesita la mano a milla de las autoridades para que esto mejore su presentación personal en todos los aspectos. Servicio público, necesitamos más que todo mejorar la infraestructura que está bastante deteriorada. Para el gremio de trabajadores el sector en los últimos años ha generado un impacto para el turismo de la ciudad, se ha convertido en una de las playas que los pasajeros aéreos disfrutan tanto en la entrada como salida de la ciudad. ¿Qué pasa con la infraestructura que tenemos actualmente? Es una infraestructura que es hecha por resato, es decir, una cosa que se ha hecho porque nosotros mismos la hemos hecho y no porque ha habido un interés del distrito o de quien le corresponda mejorarla. Entonces, en eso es lo que nosotros llamamos, nosotros llamamos solamente en el mantenimiento, porque el mantenimiento a la postura nosotros lo estamos haciendo, porque nosotros aquí hacemos cuatro brigadas de aseo, poda y organización en el sector. Y eso lo hacemos con carta que dirigimos a todas las entidades del estado para que no hagan el acompañamiento en lo que era poda y todas esas cosas. Entonces, nosotros lo que queremos es que se nos permita mejorar la infraestructura que tenemos para que de esa manera podamos prestar un servicio de mayor calidad. Con esta solicitud, los trabajadores que por años se han dedicado al servicio turístico buscan evitar los pleitos de espacio público con la alcaldía distrital. De esta manera, trabajar en equipo por un turismo de calidad.